La cámara de Lunar Reconnaissance Orbiter nos permite vislumbrar el pasado volcánico de la Luna. Aquí vemos Rima Prince, un largo canal desde donde la lava fluyó a partir de la depresión volcánica Vira. Dentro de Vira, erupciones de fuentes de lava ardiente formaron un lago de lava de 300 metros de profundidad y tallaron un canal de lava 100 veces más profundo y 10 veces más largo que los que encontramos en la Tierra. Esta región nos muestra que, a veces las erupciones en la Luna eran mayores que las que vemos hoy en día en la Tierra.